¿Qué, comandante? Dígame. O sea, sí acepté a salir a dar la vuelta con usted, pero no se me vaya a emocionar mucho, ¿eh? ¿Por qué lo dice, Jarochita? Ah, pues, es la primera vez que salimos y ya me trajo a conocer a su familia. ¡Hora! ¡Qué llevada, de veras! ¡Ernestina! ¡Melitón! ¿Eres tú? ¡Ay, no manches! No nos dijiste que en tu pueblo se aparecía el chupacabras. Me dijeron que habías regresado al pueblo. ¡Cuántos años sin vernos! Sí, años sin verte. Y sin olerte. ¿Tú eres yo y yo soy tú? Pues creo que sí. No, 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 no. A ver, a ver, ¿qué está pasando aquí? Ay, babies, no sé por qué, pero mi jefa y yo cambiamos de cuerpo. No puede ser, eso no existe, esas cosas no pasan. Pues está pasando. Pero ¿cómo? O sea, poli si cabe en el cuerpo de usted, pero usted con trabajos cabe en la casa, está bien caballona. ¿En lo que te pasa? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no!